Hola que tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este jueguito de carreras un juego de carreras que te pongo el nombre aquí en pantalla estoy en la parte inicial donde eliges tu avatar, eliges tu coche y bueno pues vamos a buscar aquí una carrera así para que lo veas que tal se mueve este juegazo en este dispositivo estamos probándolo en el Motorola G22 en este momento va a comenzar la carrera déjame bajarle el volumen porque si viene música así muy al estilo de Asphalt 9 Legends aquí tenemos a nuestro amigo el mismísimo gato mítico que nos está echando porras pasando su lengüita a nuestros dedos supongo que nos está dando suerte para que ganemos y bueno pues vamos aquí en el último lugar haciendo un derrape es muy sensible los botones bueno vamos a llegar a la meta son así como arrancones cuarto de milla bueno ahí terminó vamos al menú principal así como que te va llevando de la mano el tutorial y aquí compras o haces mejoras a tu coche le metes más turbo, nitro, peso, neumático lo tuneas chido va entonces como no tenemos dinero pues tenemos que seguir eso sí cada vez que juegues tienes tu recompensa diaria vamos a echar otra carrera callejera de hecho hay varias de arrancones o aceleración como le llaman aquí vamos a correr esta vamos a esperar aquí unos momentos en lo que inicia el juego ahí estamos en la pista esos son nuestros competidores el mismísimo gato mítico nos está deseando suerte pasando su lengüita en nuestros dedos y vamos a darle vamos a tratar de tomar la delantera vamos a meter esa curva así por poco me andaba yendo y al infinito al más allá ahora sí vamos a meterle nitro la curva lo rebasamos y bueno pues ahí terminó nuestra eso sí vienen anuncios y bueno pues vamos a pasar a otro juegazo hola que tal amigos amigas nuevamente pues estamos aquí jugando ahora sí el PUBG Mobile en el Motorola G22 vamos a meternos rápidamente a la parte de gráficos pues era de esperarse esta es la configuración con la cual vamos a jugar así que pues sin más vamos a darle vamos a darle aquí comenzar ahora sí nuestra skin está muy no sé raro le pusieron vestido a nuestro muñeco en todo caso pues vamos a cambiar y bueno pues aquí vienen aquí control de gestión de recursos y bueno pues vamos a esperar aquí unos momentos en lo que inicia la partida vamos a darle con todo bueno pues ya estamos en el lobby vamos a esperar aquí unos momentos ahí está ya el helicóptero bueno el helicóptero sí un avión vamos a ver vamos a ver qué onda vamos a ver dónde nos tiran vamos a ver dónde nos tiran estamos siguiendo a alguien aquí yo creo que ya no se va a acabar el mapa ya se le olvidó que estamos cayendo ahora sí nuestro muñequito trae falda muy europeo pues va ya estamos cayendo como puede ser la calidad de gráficos pues es muy mínima y se ve así medio pero bueno pues es jugable vamos por vamos por armas vamos a darle con todo le quitaron su adorno de la cabeza ya se puso casco un revólver le quitaron su adorno de la cabeza adiós papá adiós papá vamos a saldar vamos a salir por acá aquí no hay nada 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 vamos a hacer aquí no hay nada vamos a hacer esta casa se mueve bien el juego hasta ahorita que lo estamos grabando y se mueve chido estamos fuera del círculo así que ya nos vamos de aquí como no encuentro vehículo a ver si encuentro uno en el camino y jalamos más velocidad creo yo que ya vamos equipados de repente como que cambia gacho el paisaje o sea se hace cuenta que se mueve y como que se queda congelado el cuadro aquí nos están dando suerte ahí tenemos al gato mítico help ahora si salió más deportista nuestro muñeco corre sin parar creo que ya mataron al 4 ya nomás quedamos yo soy el 3 el 2 el 1 está hasta atrás rezagado hasta el momento pues nada más un enemigo que fue el que de hace rato y de ahí pues ya estamos jugando con una calidad la calidad de gráficos bastante baja para que no se buguee o no tengamos mala experiencia aquí nuestro gato mítico nos está deseando suerte bueno pues ya estamos en la zona segura así que pues ya podemos estar un poco más tranquilos vamos a ver un poco más ¿se escuchan? ¿se escuchan pasos? miran, nos los podemos cargar miran, nos los podemos cargar miran, nos los podemos cargar murió nos quedamos dos y tres y se ve alto eso no creo que pueda subir nuestro mundo ahora ya nos encontramos una troca pensé que era un coche y es una piedra y y y y y y Aquí nos visita el gato mítico. Creo que hay alguien y valió, pero si nos dañó cañón, vamos a tener que curarlo. Vamos a ponerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos riendo ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. Y el otro lado. Ya valió el 2, ya nada más quedo yo. Y el otro lado. Y el otro lado. Y el otro lado. Ya dejamos el coche. Vamos a tener que ir a pie. Ya se armó más chido. Vamos a tener que ir a pie. 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 Ya hasta se metió chochos. Vamos a tener que ir a pie. 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 Creo que va a caer algo. Más bien, ya cayó. Valió. Bueno, pues ahí quedamos. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale amor. Dale un super poderoso y un buen like.